Amigos de The New Hunters, no hace mucho mi compañero Xavi hizo un vídeo en el que anunciaba que la protagonista de la adaptación a imagen real de Ghost in the Shell iba a ser Margot Robbie, la protagonista revelación de El Lobo de Wall Street, pero parece ser que la actriz va a estar bastante ocupada rodando Suicide Squad o El Escuadrón Suicida de DC y en su lugar la protagonista de la película va a ser Scarlett Johansson quien parece que le está cogiendo el gusto a esto del cine de acción, ya ha interpretado unas cuantas veces a la viuda negra y está reciente bueno se estrenó en verano Lucy, que para mí no es que fuese muy buena pero no deja de ser otro papel protagonista en el que pues maneja armas y pegatortas, algo que se ajusta bastante a la protagonista de Ghost in the Shell, la androide de esta cinta de ciencia ficción futurista o más concretamente del género ciberpunk. Hace mucho que vi la película y no he visto la segunda parte ni tampoco me he leído los mangas pero tiene pinta de que lo van a destrozar, estoy casi seguro. Para empezar ya hay muchas voces que se quejan en internet de que la protagonista vaya a ser una actriz occidental y que no vaya a tener ojos rasgados, ya que pues la cinta original es japonesa al igual que los cómics en los que se basa y nada más que añadir porque pues está muy reciente el anuncio y no han rodado nada, ni tenemos póster ni nada más que añadir a la noticia así que nada más por mi parte, darle a me gusta, suscribiros al canal, ver todos los vídeos de The New Hunters para estar a la última Hasta luego